Jorge Glass solicita su pre-libertad en medio de un incumplimiento de la presentación semanal por parte de su libertad previsional. Obviamente, como ustedes saben, no lo puede hacer porque ahora mismo está refugiado en lo que es la Embajada Mexicana. Eso lo vamos a ver en este video. Hola amigos, un saludo y bienvenidos nuevamente aquí a Región Nueva Brecnia. Esperando que estén teniendo un excelente feriado, señores, por este fin de año ya mismo se acerca. Así es, a medida de la defensa del expresidente Jorge Glass asegura que para acceder al beneficio de pre-libertad deberá cumplir el 40% de la pena, la cual está impuesta en diciembre del 2020, que ya se aproxima, amigos, ya se aproxima también, pero se la van a dar. Esta es la pregunta. Esta es la pregunta. Al parecer le quieren dar una sentencia más a Jorge Glass. Haber ingresado el expresidente Jorge Glass a la Embajada de México el quito 17 de diciembre pasado y estar en ese lugar más de una semana en calidad de huésped lo ha llevado a incumplir al líder de la revolución, uno de los líderes de la revolución ciudadana. La presentación semanal dispuesta en noviembre del 2022 como parte de una medida cautelar autónoma en la que el juez constitucional Santo Domingo de Los Ángeles, Emerson Curipayo, decidió beneficiar a Glass con una libertad provisional. Ustedes saben, Jorge Glass, al ver una amenaza, según Glass, Clara de Salazar, prefirió ir a la embajada mexicana como lo han hecho también otros miembros de la revolución ciudadana para evitar así una persecución según la de la Fiscalía General del Estado, lo cual manifestó también de que ella no, que en ningún momento ha querido eso, que ella simplemente le dijo ven para conversar, para que no te hagas una declaración y nada más, no te va a usar nada más, pero para eso activó todo un plan contingente como para detenerlo a Glass, como que estuviera en, como que hubiera estado en una situación de escape o hubiera escapado o hubiera sido uno de los más buscados, casi así se lo vio. El juez Curipayo, uno de los 31 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso metástasis, acogió la medida de propuesta de defensa de Glass y permitió que el 28 de noviembre pasado salga de la denominada cárcel 4 de Quito, en la que se encontraba como parte de la libertad provisional. Se le dispuso inicialmente al ex binomio Rafael Correa que se presente en la penitenciaría del litoral en Guayaquil y que tenga prohibido salir del país. Así es, amigos, la presentación periódica semanal se reformó a mediados de abril pasado, no en el tiempo, pero sí en el lugar, debido a la situación de violencia de inseguridad que existía en la penitenciaría del litoral. En lugar de hacerlo ahí, se dispuso a que Glass se presente una vez por semana ante un juez de garantías penitenciarias Guayaquil. Su cumplimiento se dio por un año y dos semanas, hasta antes de ingresar a la delegación diplomática de Mexicana de Ecuador, aduciendo que tenía temor por su seguridad y libertad personal. Dentro de la medida cautelada, Correpoio aseguró que la libertad profesional estará vigente hasta que el juez de garantías penitenciarias disponga lo contrario. Según la resolución, se acogió la presentación para precautelar la libertad de derechos de Glass, pues supuestamente la demora existió por un trámite realizado por la defensa de Glass ante otro juzgado para obtener beneficios penitenciarios, cual podrían lesionar sus derechos de seguridad jurídica y el debido proceso. Ok, amigos, así es, Jorge Glass está pidiendo ya que le den su prelibertad. Muy bien, un poco más de información es de que el constitucionalista Isabel Quintana resalta que constitucionalmente la medida es temporal y por esencia revocable, por lo que si el beneficiario no está cumpliendo el juez que conoce la causa, la debe revocar porque ya no se cumplen las definiciones dispuestas por el propio FAD. Procesalmente lo que correspondería, explica Quintana, es de que el Servicio Nacional de Atención Privada, SNAI, al ser un órgano del poder público que se le planteó la medida cautelar, pide la revocatoria y las medidas cautelares dadas a Glass dentro del recurso constitucional tramitado. Debía presentarse ante la autoridad competente en el lugar de la prisión que tenía y resulta que no está cumpliendo con esa decisión, al mismo tiempo a que a él le beneficia eso causal de revocar la medida cautelar, lo que provocaría de que, así sea, que salga de la cárcel, tendrían ya el derecho de volverlo, perdón, si salga de la embajada tendrían ya el derecho para devolverlo a la cárcel porque no cumplió con las medidas cautelares que puso un juez para Jorge Glass. Interesante, ¿no? Interesante, y voy a volver a topar el tema. Miren, ya, ¿qué están pidiendo? Oh, no, es que no está cumpliendo con lo que dijo el juez. Hay que entonces revocar esos beneficios que tiene y mandarlo a la cárcel. Correcto, muy bien, ¿quieren hacerlo? Háganlo, no hay problema, es la ley. ¿Por qué no lo hacen con Moreno? Que Moreno también no está cumpliendo con unas medidas que le puso al juez, que le dijo que tiene que venir por lo menos cada tres meses o algo así, que tiene que venir al país presentarse en Quito y no lo hizo. ¿Por qué no también hacen ese mismo comentario en los medios de comunicación, también la fiscalía, también, ¿por qué no piden todos esas exigencias que dice la ley? ¿Por qué? Porque no lo hacen con Moreno. Él claramente también está desobedeciendo órdenes del juez. ¿Ok? Pero no, señores, no, es que Moreno, no, es que él es el que está apoyando a la fiscal Salazar. Ahora recuerden, ya le están dando incluso un apoyo internacional de algunos, por ahí, corruptos expresidentes. Oh, no, que se han juntado para apoyar a la Salazar. Entonces, ¿cómo le vas tú a poner eso si le está haciendo también un apoyo a la fiscal? Claramente está haciendo un sesgo en esta situación. Ok, también, ¿qué dice este constitucionalista? Escuchen, es interesante. Va más allá y cree que el caso de la medida cautelar alterada Jorge Glass, lo que debería ocurrir es de que la Corte Constitucional la seleccione y revise si deje sin efecto. Anota que la Corte Constitucional tiene la posibilidad de escoger casos que no son importantes de su trascendencia para desarrollar jurisprudencia, dice así mismo, aunque con demora, en los dos habeas corpus que beneficiaron a Jorge Glass. Lo que se ha hecho con medida cautelar alterada Jorge Glass es de que se ha tratado de desnaturalizarla. Se ha mal utilizado la medida cautelar constitucional para disminuir ahí asuntos que deben discutirse en procesos penales ordinarios y en régimen de justicia penal y ordinaria. Pues indebidamente le otorgó la medida cautelar cuando en el fondo lo que se ordenó fue una prelibertad. Debería definirse eso para evitar empañar el proceso penal y sostuvo el Constitucionalista es que aquí ellos no van a estar felices hasta que lo vean tras las rejas a Glass. Y como manifestaba Rafael Correa, me ponen un juicio, lo que dijo Correa, por si pasa, me ponen un juicio, le había dicho Salazar, y yo voy contra Glass. Entonces, es como que, bueno, no hay como hacer nada contra la fiscal, o sea, pedirle una investigación, una fiscalización, no, porque rápido te hace un allanamiento, según, y te quiere meter preso, según como ha manifestado directamente desde los grupos de Revolución Ciudadana. Es muy, muy interesante, amigos, esta situación. Ahora entonces, Jorge Glass, ¿sí?, solicita su prelibertad en medio de un incomplamen. Sí, señores, incluso también la defensa de Jorge Glass cree que el expresidente podría ser llevado a juicio. Ok, vamos a traerles un poco también de ese dato, de que la defensa de Jorge Glass, que está en calidad, que ahora, como ustedes saben, está en calidad de huésped. La abogada Sonia Vera, del equipo de defensa internacional de Glass, quien ha pedido el asiduo político a México al considerarse un perseguido político. La fiscal dio a conocer el 5 de enero que se le habrá una 10 y se formularon de cargos para Jorge Glass. Ok, Glass estuvo 5 años y 4 meses en la cárcel, estaba en el régimen de semilibertad, a la espera de una audiencia de prelibertad convocada para el 19 de diciembre, cuando él ya estaba en la embajada. El expresidente ha sido sentenciado 8 años por un caso por coche y 6 años por asociación ilícita por sobornos en la constructora brasileña Odebrecht. Muy bien, interesante, amigos, como ustedes ven. Quieren, al parecer, llevarlo nuevamente a juicio a Jorge Glass con el caso de la reconstrucción de Buenavía, a pesar de que ya ha sido revocada y negada también en la Asamblea Nacional. Bueno, veremos qué pasa con este personaje eventualmente. Amigos, ese es el dato que tenemos por ustedes. Nuevamente, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. Saludos.